A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo noventa y seis. Esa es Cultura Radio, Ritmo noventa y seis punto cinco. Hoy es la noche de los doctores. En este caso tenemos una doctora que como ustedes ya la conocen, pues no merece mucha presentación. Bienvenida la doctora Catherine Calderón aquí a Cultura Radio. Doctora, acá vamos a hablar en el día de hoy, en este caso de los humanos. El tema que más le gusta al dominicano, el romo. El romo, vamos a hablar de romo. Sí, vamos a hablar un poquito del alcohol. Yo quisiera preguntarle, pero ustedes primero, ¿tienen alguna historia que le haya ocurrido estando borracho, ahumado, algo que se pueda desear al aire? Sí, claro, 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 claro. O intento. El humo más grande que yo me di en mi vida fue trabajando en los tiempos míos de call center, fui a un drink, empecé a beber como desde las cinco a las siete, ya estaba malo, y yo nunca había vomitado por culpa del alcohol. Cuando llegué a la casa, yo no comí uva, pero yo sentí que vomité uva. Entonces fue como algo, una enamorada. Malo, entonces el problema de la bebida es lo que conlleva el otro día. Exacto. Es como que yo siento un problema en los ojos, como que tengo los ojos hinchados, y un desbalance de algo, como una deshidratación, como que estoy incómodo. Entonces, en el sentido de la salud, beber mucho hace daño. Sí, beber mucho hace daño, y de eso realmente es que vamos a hablar un poquito, que quisiera comentarles. A ver. Porque realmente el consumo del alcohol, tomar alcohol, está muy normalizado en nuestra sociedad. Entonces, hay límites que uno a veces pasa, que uno no se da cuenta que realmente se está pasando el límite, y como está tan normalizado, uno bebe si está feliz, si está triste, si hay que celebrar, si no pasó algo malo. Hasta por nada, ¿no? Exacto. No te dicen que nos vamos a beber hoy. Exactamente. Y de hecho, hay promos que andan en la calle. O sea, te vendemos tal vino, tal cerveza, hasta si no hay ocasión. Entonces, ahí podemos caer en un exceso sin darnos cuenta. Y como son sociedades donde todo está normalizado y permitido, muchas veces eso nos lleva a comportamientos de riesgo. Y particularmente yo, o sea, y voy a comenzar por mí, no voy a decir ninguna historia, no se puede decir al aire. Hay que hay muchas. Confíese, confíese. No puedo, no puedo. Tengo familia y gente que me escuche, entonces no puedo. Pero voy a comenzar y diciendo que particularmente yo dejé de tomar un poquito de alcohol y le estoy bajando radicalmente, porque aparte de que me gusta practicar lo que yo hablo, lo que digo, lo que predico, hay muchos riesgos. Y hubo un estudio que a mí como que me hizo poner toda la cosa de frente. A ver. Una guía que publicaron en Canadá. Los canadienses estudian mucho ese tema del alcohol. Y hace un año o dos, me parece, publicaron una guía sobre la cantidad de alcohol que hace daño. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados con lo que se, con el concepto de bebida estándar. Una bebida estándar, por ejemplo, es una latica de cerveza, que son 12 onzas, 3 onzas de un licor, 5 onzas de un vino de mesa. Un trago. Básicamente, un trago normal. Esa es una bebida estándar. Hay unos límites que ya estaban establecidos en Estados Unidos de cuál es una bebida, cuánto es lo que un hombre o una mujer o un adulto mayor podría consumir sin que represente un riesgo para la salud. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sería una bebida al día. En el caso de los hombres, dos bebidas al día. Al día. ¿Una bebida? Una bebida. Una bebida al día. ¿Para mujeres? Para mujeres. Y dos para los hombres. Doctora, pero lo primero que nos están ofreciendo bebidas son estos tigres. ¿Estos? ¿Quién dice vamos a beber siempre al colmado? ¿Quién dice eso? ¿Qué significa una bebida al día? ¿Cuál sería el porcentaje? Bueno, ya lo dije. Por ejemplo, si es una lática de cerveza o una pequeña, una solamente. ¿Como 16 y 20 onzas? 12 onzas. 12 onzas. 12 onzas, que es la lática. Ok, ok. No, pero a veces yo estoy cocinando y hace calor. Digo, déjame una cervecita y termino en doy tres en lo que tal ha comido. Exacto. Entonces, por eso, por ese el tema, que uno sin quererlo y sin buscarlo, realmente uno a veces se excede. Entonces, eso es lo que se determinó. Que, y lo que conocemos hasta ahora, sería un consumo moderado. Bien. Entonces, los canadienses dijeron y vinieron a cambiar el juego un poquito y lo limitaron un poco. Ellos dijeron, bueno, si tú te tomas ninguna bebida, tu salud va a estar muchísimo mejor. Vas a dormir mejor. Vas a tener mejor ánimo. Vas a poder rendir en todos los demás aspectos. Entonces, no se te cae a los varones, por ejemplo, que después de cierta, de cierto grado. De la lección. Exactamente. Y vas a tener mejor salud en general. Ok. Entonces, ellos dicen, de una a dos bebidas estándar, pues tu riesgo todavía es pequeño. De tres a cinco bebidas, tu riesgo comienza a aumentar. Tu riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, de tener cáncer, de tener problemas asociados al consumo excesivo de alcohol. Más de seis o siete bebidas estándar, ya entonces el riesgo aumenta bastante. Y con cada bebida por encima, el riesgo, pues se duplica, se triplica. O sea que el riesgo de enfermedades aumenta muchísimo. Cuando yo vi ese estudio, me senté a leer y dije, no, yo tengo que leer este estudio completo. Porque algún ganchito, alguna cosita tiene que haber. Y realmente lo hicieron muy bien. Y analizaron muchos otros estudios. Y por lo menos a mí eso como que me chocó mucho. Te impactó. Porque yo dije, espérate, entonces yo me estoy pasando. O sea, con cada salida que yo hago, yo me estoy pasando. El pueblo dominicano. Todo el mundo. La mayoría nos estamos pasando. Y es porque está muy normalizado el asunto. Y porque realmente uno lo utiliza como un lubricante social. Entonces. Ya, me encantó ese término. Sí, es un lubricante social. Vamos a darnos un trago de lubricante social. Y sobre todo ustedes, hombres, cuando están con chicas. Vamos a lubricar la noche. Necesitamos un lubricante social. Entonces, beber mucho hace daño. Beber mucho hace daño. Y el tema de mucho o poco es lo que yo quisiera como que meditáramos un poquito. Y que cada quien quizás se tome un momento, aunque me odien después de hoy, para analizar su consumo. ¿Cuánto yo estoy bebiendo a la semana? Y sobre todo, ¿por qué yo estoy bebiendo? Un ejemplo. Si yo sufro del corazón. Soy hipertenso. El viernes pasado. Ema, hasta pastillas tomo. Y yo tomo todos los días. Aunque sea un vaso así como el que tiene el Somali. Sí, y te puede aumentar realmente el riesgo de tener otras enfermedades cardiovasculares. De que la presión aumente, incluso tomando medicamentos. Y de aumentarte el riesgo de tener un infarto, de tener un evento cerebrovascular. Todo eso lo aumenta realmente. Por eso, sobre todo en pacientes que ya tienen algunas enfermedades. Y también nosotras las mujeres tenemos que cuidarnos un poquito más. Y el tema también de por qué yo lo hago, o sea, por qué yo consumo alcohol. Es algo que también vale la pena uno preguntarse. Analizar. Exacto. Porque eso es algo que no lo hacemos. Y nos vamos mucho en automático. Entonces, si nos preguntamos eso y pensamos, ok, por qué todos los viernes yo siento esa necesidad de tomar alcohol. Exacto. Me está acercando el viernes. Me estábando esa sed. El abaguito. Te tengo una pregunta, doctora. En caso de nosotras las damas, sabemos que nosotros tenemos un proceso todos los meses que a veces nos da con esa necesidad de llorar o de celebrar y necesitamos alcohol. Necesitamos copa de vino. Una botella de vino, por lo menos. O sea, ¿cómo afecta? Dice que está mal, pero dentro de lo que uno puede hacer para saciar esa necesidad. Y si depende de la bebida, porque, por ejemplo, tú pusiste un ejemplo, tú dices una copa de vino. Es muy diferente a yo, bájame un vaso de whisky. Pero que una copa de vino, por lo menos a mí, cuando yo estoy en esos días, si a mí me da por beber, porque no es todos los meses, voy a ser sincera, pero si a mí me da por tomar, yo necesito cinco copas de vino cuando estoy en mis días. Exacto. Entonces, tú sabes que mucho de eso tiene que ver con los comportamientos aprendidos. Tú sabes que hemos aprendido que cuando estamos tristes, nos sentimos mal, estamos un poquito down, tenemos que tomar alcohol. Entonces, tiene que ver un poquito más con esa parte. Y que yo te diría para mitigar, ir pensando en eso del consumo, porque consumo, y tratar de sustituirlo por otras actividades que no involucren alcohol. Y también tratar de disminuirlo. O sea, poquito a poquito eso no se logra de repente. Y quiero hacer un aclarando. Tú sabes que siempre han dicho de que una copita del vino al día, que sí, pero en moderación, exactamente. Exacto, exacto. Vamos allá. ¿Qué pasa con una copita de vino al día? Por mucho tiempo. Amo el vino, doctor. Doctora, amo el vino. La hirió, mira, mira, se activaron. Amo el vino, doctora. Vamos por parte, porque hubo una pregunta de Joan que no sé si usted la respondió o yo no entendí bien. Hay una diferencia en el tipo de licor, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Somali, un vino, pero en el caso mío, un vaso de whisky a la roca. Sí, realmente hay diferencias y es porque por la pureza del alcohol, por el porcentaje del alcohol, por algo que se llama congéneres, que son, digamos, diversos contaminantes u otros elementos que tiene el alcohol. Entonces, eso influye en cuánto alcohol se absorbe en la resaca que te da el otro día. Todo eso influye. Entonces, realmente sí tiene diferencia. Incluso por eso, realmente se han hecho estudios más con elementos como el vino, que la mayoría de los vinos tienen una composición similar de alcohol, similar más o menos en congéneres. Entonces, de ahí viene igual, ahí voy al punto de las investigaciones que se han hecho al respecto, que es por, o sea, consumir alcohol ayuda al corazón. Una copita de vino al día, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y nosotros prácticamente crecimos con eso, una copita de vino al día. Por lo menos recuerdo mis abuelos y mis abuelos que lo hacían así. Y lo que se ha descubierto, o sea, lo que se sabe es que el vino tiene una sustancia, el resbetrol, que es lo que ayuda con la propiedad antioxidante. Entonces, cuando hay antioxidantes, eso ayuda a tus células que se regeneren más rápido, que sea la piel, que sea el pelo, que a todo. Entonces, nos mantiene más jóvenes y también ayuda a que el sistema inmune actúe de buena manera, o sea, se mantenga funcionando adecuadamente. La cantidad que tendríamos que tomar de vino para que esa sustancia haga su efecto sería tóxica para la salud. O sea, una persona se moriría. Exacto, o sea, esos serían litros de vino. Litros. Y realmente la sustancia se puede conseguir de otra manera por la misma uva, por frutos secos. O sea, que no sería tan necesario tomar ese vino. Además de que riesgo-beneficio, los últimos estudios realmente lo que muestran es que, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de mama. Aumenta mucho el riesgo de cáncer de colon y recto. Pero, igual, vamos a ir al punto medio. Nosotros vivimos en un país donde para muchas personas se les hace muy difícil dejar de tomar. Puede ser por su trabajo, por su estilo de vida, por preferencias personales. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos... Mándame un jugo de uva, doctora. Sí. Eso ayude, eso limpia el colon. Que yo estoy bebiendo un vinito y jugo de uva. Pero por eso voy al punto medio. Ajá, al punto medio. Vamos al punto medio. Los gringos son un poquito más del punto medio, como que los gringos están, no me quiten mi romo, porque qué es lo que... Entonces, ellos dicen todo con moderación. Por ejemplo, los canadienses son como, no, o sea, trata de no beber alcohol. Mi posición al respecto es como si usted puede dejar de tomar alcohol o tomar menos alcohol, bien. Pero, como les digo, hay personas que por su estilo de vida, por su creencia, por muchísimas razones, se le hace un poquito más difícil cortar ese consumo, así como que de repente. Entonces, todo con moderación, tratar de no pasarse de las cantidades que se han estudiado que son de riesgo moderado. Es decir, que aunque sabemos que tienen un riesgo, el riesgo es, digamos, un poquito más mayor si me paso de ahí y menor si lo disminuyo. Que es lo que estaba comentando al principio. Caso de hombres, y eso es cuando uno salga, dos bebidas estándar sería lo ideal. Caso de las mujeres, una bebida estándar al día. Incluso cuando uno, usted sabe que uno sale, uno sale a... Ah, pero ya, yo entendí, doctora. Mi lógica me dice que si yo no me lo tomo en la semana completa y me lo tomo el domingo, me lo tomo por todos esos días. Exacto, por siete días, claro que no. Claro que no. Ah, ah, yo no sé qué era que sí, era. Y esa lógica. Claro, él dijo, uno por día. Entonces tú lo juntas todo el tiempo para el fin de semana. Entonces, cuando yo salgo a romper, que es algo que quiero beber y que me quiero acabar con todo. Toma, él sale así, cabe que salga a beber. Lo ideal sería para las mujeres no pasar de más de tres tragos y para los hombres no más de cuatro a cinco por una noche. Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que el consumo sea como un poquito más responsable e inteligente? De beber agua. Sí. Entonces, si yo me bebo por cada trago que me bebo, me bebo un vaso de agua, yo estoy viendo todo. Me plota. No. No, un trago de alcohol, un trago de agua. Un trago de alcohol, un trago de agua. No, no un trago, o sea, un sorbo, no, sino, ok, me bebo una popa de vino y me bebo un vaso de agua. Me plota, parte dos. Exacto. No, para hacerte el baño. No, tú sabes que realmente sería la misma bebida. Lo que pasa es que así tú engañas al cerebro y tú misma vas aplazando un poquito el consumo. Entonces, te vas a sentir un poquito más satisfecha, vas a tomar menos borracha, vas a tomar menos, menos resaca, menos efecto a largo plazo. Entonces, ese sería, digamos, el truquito, comer, obviamente, comer algo antes o durante, hacerlo así. Antes, durante y después. Y después, exactamente. Y mucha gente, incluso algunas guías médicas, están recomendando salir a hacer actividades que no involucren alcohol, cambiar las bebidas por algo que tenga menos porcentaje de alcohol o cambiarlas por bebidas no alcohólicas. O sea, se está popularizando. Un reflejo. Los generación Z casi no toman alcohol en comparación con nosotros, con los milenios. Sí, sí. Entonces, eso está cambiando la regla de juego de muchos. ¿Y qué toman? Yo no sé. Energizantes. Yo no sé. ¿Qué es peor? Es peor. Es peor. Pero ellos no toman tanto alcohol como nosotros y eso está cambiando la regla de juego de muchas empresas que venden alcohol a nivel mundial. Sí, le están dando un twist a las bebidas alcohólicas. Pero realmente esa sería la recomendación. Doctor, una pregunta con respecto a eso. Estamos conversando con la doctora Catherine Calderón sobre el alcohol y la salud de nosotros dominicanos. Mira, doctor, una pregunta. Son dos. Yo siempre me di el alcohol basado en el nivel de resaca que me daba. Por ejemplo, el vino a mí me levanta heavy. Me siento feliz. Me siento tranquila. ¿Pero funciona bien? Sí, sí, sí. Me doy mi vainita. Me pongo como súper sexy cuando bebo vino y en la mañana. Como que no me des el resaca y yo digo, coño, es bien, bebe vino. Pero a veces cuando yo me bajaba, a veces uno romo malo, rarísimo, ahí antes, la resaca era inaguantable. Exacto. Si bebía whisky como puro y no le echaba refrescos ni otra cosa y era puro, la resaca tampoco era tan compleja. O sea, uno no puede medir eso como el dominicano, que le encanta medir la resaca y el alcohol juntos. O sea, como que yo no puedo medir y decir, coño, me dio malo ese romo. Dame yo beber agua o déjame tomar, como hemos visto, medicamentos para la resaca. O sea, eso funciona, eso es bueno para la salud. Bebo todos los fines de semana y al otro día, ay, la mañana me tomo una pastillita y ya estoy sano. Eso es bueno para la salud. No, tú sabes que eso va a pasar factura, eventualmente. ¿Verdad? ¿Hasta tomándome una vaina para la resaca? Sí, sí, hasta tomándose algo para la resaca el otro día. ¿Cómo va a ser? Incluso tú sabes que la gente habla mucho de los problemas del hígado causados por el alcohol y eso se sabe, o sea, lo sabemos todos, pero puede causar problemas en el páncreas, en la piel, en la función sexual, incluso tú sabes que los hombres, una de las razones por las cuales viven menos que las mujeres es porque muchos toman un poco más de alcohol, se ponen en situaciones de mayor riesgo, salen tomados a manejar, se exponen a riñas, a pleitos, entonces eso aumenta también. ¿Por qué no casabas, mujer? Bueno. Ese tema para otro día. Pero realmente es una de las causas también. En República Dominicana tenemos muchas muertes asociadas al uso de alcohol y realmente tiene que ver con eso. O sea que tarde o temprano te va a pasar factura. Incluso muchos de esos medicamentos que se comercializan y se venden no se deberían tomar luego de uno haber tenido una noche larga con alcohol y resaca. Déjame decirte que muchos de ellos traen acetaminofén. El acetaminofén no se debe tomar luego de uno haber tenido una resaca o haber tomado mucho alcohol. Explíqueme eso viendo. Exacto. Mira que lo que pasa en el hígado, el acetaminofén y el alcohol se metabolizan, o sea que se vuelven a sustancias menos tóxicas en el mismo lugar. Entonces, si tu hígado está sobrecargado de alcohol, que lo está metabolizando, lo está volviendo de alcohol a una sustancia menos tóxica para eliminarlo por la orina, por las heces, por el aliento, por todo. Y tú le añades acetaminofén. El acetaminofén está así como esperando para hacer turno. ¿Qué hago? Como de, ok, me tomaron, pero ahora necesito metabolizarme, pero no hay lugar para hacerlo porque el alcohol está ahí. Entonces, va a durar más tiempo en tu organismo, tanto el alcohol como el acetaminofén no te va a hacer tanto efecto y entonces puede causar daño hepático si se toma en altas dosis. Entonces, por eso no se recomienda. Hay otros medicamentos que son mejores, personas que no sean alérgicos a base de aspirina, que realmente es algo que se recomienda. La aspirina sí es mejor. Hay algunos que vienen incluso a base de aspirina, que tú lo echas en un vasito y se diluyen. Y hay algunos que tienen otros analgésicos que no son acetaminofén. Exactamente, el negro. El punto de evitar acetaminofén. Evitar acetaminofén. Pero por eso, por ejemplo, hay mucha gente que toma hierbas, tomates, luego de eso. Mucha agua o esta cosa es el electrolito. Y son alérgicos a la aspirina, Doc. Si son alérgicos a la aspirina, que conozco varios amigos que son alérgicos a la aspirina y no pueden tomar ese sobrecito que estamos hablando. Y entonces el acetaminofén no funciona. Exacto. ¿Cuál sería? El acetaminofén funciona, pero no se debería tomar mucha agua, mucha hidratación. Eso es lo que es. Comer bien. Poner un sancocho. Exactamente. A dormir y mucha hidratación. Pero yo me he fijado, Doc. El cuento que yo iba a hacer ahorita era que cuando yo he tomado mucho, mucho, yo no puedo dormir bien. Esa es otra. No, de verdad, de verdad. Eso yo iba a decir con mi experiencia es que yo me duermo un rato. Dice, ay, en el humo me dormí. Pero a la hora, mi cuerpo, la molestia de alcohol. Ah, te recomiendo que te bañes. Sí. No, pero eso es un efecto. Ajá. ¿Qué puede ser? Que te bañes. Higienízate. Yo me desmaquillo. No, no me baño. Ajá. Señora, hay que decir la verdad. Yo a veces llego de un humo y me quito el maquillaje y no me baño. Mirá, lo hay. No hay una buena que me haga a mí dormir tranquilo y sin roncar, que está malo de un humo. Sí, es verdad. Pero déjame decirte que el alcohol en exceso afecta la primera fase del sueño. Entonces tu sueño es más ligero. No descansas. Es explotado, sí, a verla, a verla, a verla. Uno se levanta arrollado, pero es por eso. Tú duermes más fácil porque el alcohol es un sedante, como si tienes efecto sedante. Entonces tú te duermes más fácil, pero no descansas. Pero así moto de pierda tan fácil porque está ligero tu sueño. Eso es lo que yo he sentido, que, o sea, duermo, pero al momento de levantarme siento que no he dormido nada. Exacto. Me imagino por la misma fatiga. Me preguntan también, doctora, que si tomar sueros antes de tomar y después, que si es beneficioso. Se puede hacer, realmente, porque vas a estar un poquito más hidratado. Pero con eso yo quiero tener un poquito de cuidado porque la gente puede decir, la doctora dijo que hay que tomar suero antes de y después ría. Vamos allá. O sea, vamos al mambo. Vamos allá. No, o sea, te puedes hidratar con suerito. Te va a ir un poquito mejor porque realmente tu cuerpo va a estar hidratado, sobre todo si durante el consumo tú consumes, pues, algo más como agua, un juguito, algo así. Ok. Y después de, pues, lo mismo, te vas a hidratar. Pero eso no es una excusa para no pasarse de la cantidad de alcohol. Oye, Tosomal. Tres tragos. Entonces, doctora, basado en eso que usted dice, de lo de tomar antes de beber, el coci, vaina, suero, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Es un pensar general del dominicano, y lo he escuchado porque lo repito porque alguien me lo dijo y lo sigo repitiendo. Que dicen que cuando tú vas a tomar, dice, vamos a beber, vamos a comprar un chibi para ponerle tomado con grasa. Dice, que si tú tienes grasa en el tomado, dice que el rumbo no te da fuerte. ¿Eso es real? Sí, es real. ¿Verdad? Realmente, una de las cosas que se recomiendan antes de tomar alcohol es hacer una comida. Si es alta en grasitas o si es alta en proteínas, sobre todo, que son los alimentos que duran un poquito más para digerirse, pues entonces el efecto del alcohol va a ser retrasado. O sea, el alcohol no se va a absorber tan fácilmente, y entonces te va a ir mejor, y no te va a dar tanta resaca. Con chibi, primero, y luego otro chibi. Una yarohía, una yaroha, y una buena. Exacto. Entonces, eso realmente, como dice la gente, te da una buena base. O sea que en eso sí hay un poquito de... ¿Aló? ¿Aló? Joan. Dime, mi amor. ¿Tú no sabes que República Dominicana está entre los países que más se toma alcohol? Inclusive en América Latina. Estamos en el lugar séptimo, y ocupamos el primer lugar en alcohol adulterado. Ya tú sabes. Ya tú sabes cuánto se bebe aquí, si cabemos diez veces en Japón. Ya tú sabes. Buena. Pregunta para la doctora Catrin Calderón. Dime. ¿Y qué debes en Japón? Sí. Más que una pregunta, es una observación. O sea, corroborando lo que ella dice, porque yo tengo a los familiares que se toman dos cucharaditas de aceite de oliva. Ajá. Antes, y le va muy bien. Y chupan, chupan mucho. Y te preguntaron, ¿qué evento ha sido vergüentoso? ¿Todavía está ese? No, no, no. Era para empezar el tema, pero luego de ahí venimos con eso. Así que manté la sintonía. Ah, ok, ok. Entonces, si quédate ahí en Q para que nos llame, nos cuente tu vergüenza. Aló, dime. Aló, aló, aló. Sí, aló. Al radio. Lo mejor, lo mejor. Yo antes que beber, pongo meprasol 40 miligramos, tres cucharadas de aceite de oliva, y después que termino de beber, un chicharroncito. Y ya. Doctora, dígame de esa receta. ¿De seis cucharadas de aceite de oliva? No, yo. Una ensalada en el estómago. Elijo meprasol. Meprasol primero. Cuéntame de eso. Mira, realmente, y hablando un poquito sobre la persona que llamó antes, tú sabes que quizás más que el aceite de oliva, y más que el aceite de cucharadas. El efecto placebo. Aparte del efecto placebo, la tolerancia que uno va creando, porque si tú te tomas hoy una cerveza y mañana doy, después trae y así, tú vas haciendo una tolerancia, cada vez vas a necesitar más cantidad de alcohol para lograr el mismo efecto. Sí, verdad. Por eso es que mucha gente cae en el alcoholismo o cae en alguna adicción a sustancia porque necesita cada vez un poquito más. Entonces, eso pasa muy, muy, pero muy frecuentemente. Con lo de los meprasol y las seis cucharadas de aceite de oliva, no, el cóctel, no lo recomiendo. Realmente, primero, porque un solo meprasol no te va a hacer demasiado en eso. Dos, doctor, entonces. Ni dos. ¡Dos, doctora! Y quiero uno, dos. Ni dos. Realmente, para algunas personas puede protegerte esa mucosa gástrica realmente, pero para lo que las personas lo utilizan, que es para mejorar tu tolerancia, para el alcohol, realmente no. Lo mejor es bajarle la cantidad. Aunque duela, realmente lo mejor es bajarle la cantidad. Que no quieren soltar el alcohol. ¿Todo el que está llamando aquí para seguir bebiendo? Ah, me voy buscando la forma. Me mandan una preguntita. Sigue, sigue. No, me mandan una preguntita, doctora. Es que si el vino tiene alguna sustancia que retarda la eyaculación. Todo el alcohol. ¿Es verdad? Todos los tipos de alcohol. ¿Qué es mi voz? Todos los tipos de alcohol. Después de cierta cantidad, y todo obviamente va a depender de cada tipo de alcohol. Tú sabes que el alcohol, como le estaba comentando hace unos minutos, tiene un efecto sedante. Entonces, te relaja. Y te pone más cachonto, o sea, te pone más freco. Sí, sí, es verdad. Y sobre todo el vino. Pero, te va a disminuir la respuesta sexual. O sea, va a disminuir la capacidad de la erección. O sea, te va a retrasar el tiempo de la erección. Vas a durar más tiempo para poder lograrla. En el caso de tanto hombres como mujeres, va a alargar el tiempo del orgasmo. Todo el que ha tenido sexo durante los efectos del alcohol, o de cualquier droga, lo sabe. Entonces, eso es importante. Porque aunque tú te sientes como más frecoso, vas a durar más. Y eso realmente, durante el momento de la relación sexual, no es algo que todo el mundo quiere. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ellos están así, y uno está que uno no está sintiendo nada. Es que ella es sobria y uno caliente. No, no, no. Los dos, imagínate, tomando vino. Exacto. Ustedes están así, y uno no está poniendo atención. Uno no está sintiendo nada. Porque uno está que, doctora, cuando uno toma vino, uno está como en otro mundo anestesiado. Un letargo. O sea, anestesiada. Entonces, imagínate. Ustedes, tiki, tiki, tiki. Y uno... Tengo llamadas. Buenas. Pregunta para la doctora, Katy. Saludos, buenas. Dime. La doctora está hablando sobre el rendimiento hace un momento. Ajá. Me gustaría saber por qué cuando yo estuve viviendo, yo soy Superman en la cama. No hay vida. Lo más duro soy. Mira, le dice que lo más duro. Wow, el Superman se encapa. Que ese Dante ya dijo. Exacto, y mucha gente le puede funcionar. Y con lo que te digo, hay personas que se sienten que son Superman, pero porque duran un poquito más para alcanzar el orgasmo. Entonces, hay que sopesar esa parte. Doctora, que si yo soy un gallo y veo que si me tomo un wiki y duro mucho, le voy a dar wiki. Claro, buenas. Dime. Sí, doctora, que si yo soy un gallo, le voy a dar wiki. Aló, ¿sabes que estás ahí? Te fuiste. 809-531-9650. Si tienes pregunta para la doctora Catherine Calderón, estamos hablando del alcohol y la salud. Entonces, usted me ha dicho que puedo tomar grasa, que sí es beneficioso. Exacto, y un mito o algo que circuló mucho en redes sociales hace como 6 o 7 meses, que siempre hay que aclararlo cada cierto tiempo, es que el alcohol no limpia el bebé. Entonces, hay muchas malas prácticas. Hay muchas malas prácticas. ¿Cómo que no limpia el bebé? Mujeres embarazadas que toman alcohol. Ah, sí he escuchado. Pero pensando eso, ¿qué es que limpia el bebé? O sea, ¿que toman alcohol? ¿No limpia de qué? Esa es la pregunta. ¿Está sucia adentro, el perón? ¿Entiendes? Se ensució. Es un car wash que tienen adentro. Un mínimo. Pero la creencia popular, sobre todo en algunos sectores más populares de barrios, es que hay que tomarse su botellita de vino, cerveza, sobre todo, para limpiar el bebé. Eso no se debe hacer. Ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo. Y yo sé que hay mucha controversia, porque hay algunos especialistas que dicen, no, hasta tal cantidad es seguro. Pero para mí, o sea, en mi criterio, yo no soy ginecóloga, pero en mi criterio como médico, y dentro de los estudios que he leído, y la posición de las asociaciones médicas en general, es que cero cantidad de alcohol es segura para la madre durante el embarazo. Usted va a tener su tiempo después de tomar alcohol. No arriesgue al bebé, porque el riesgo de tener un niño con un síndrome alcohólico fetal es muy alto. O de tener malformaciones, de que ese niño venga con algún tipo de problema y retrasa su crecimiento, realmente es muy alto. Pero en el caso de la doctora, porque se ha visto de chicas que no se enteran de su embarazo ya hasta los tres meses. 500 valvarelas después. Pero ya en esos tres meses han estado consumiendo alcohol. O sea, ¿cómo se podría trabajar? Porque no sabían. O sea, ya no es una cuestión de que fue irresponsable, sino que simplemente no sabía. Se enteró, pero llevaba tres meses tomando una gran cantidad de alcohol. ¿Cómo el médico ayudaría a esa joven? Tú sabes que en ese caso se va trabajando muy de mano con el ginecólogo que va haciendo sus sonografías y sus chequeos para verificar si el niño se afectó, qué riesgo tiene. Y en dependencia de lo que el niño pueda presentar o manifestar, entonces se trabaja sobre la marcha. Muchas veces es esperar hasta el nacimiento o trabajar con las secuelas si ocurriese. Pero por eso realmente, mujeres que están en edad reproductiva, que no se están protegiendo, tienen que tener un poquito de cuidado. Hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Las mujeres que duran tres meses sin llegar a la menstruación y dicen, eso es normal. No, eso no es normal. Hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Por ejemplo, doctora, entonces en el sentido que usted mencionaba en la parte sexual, para ir finalizando, ¿no es bueno tomar alcohol cuando se tiene sexo? No es lo ideal. Si usted quiere tener una buena relación sexual, que sea satisfactoria, que usted pueda llegar a su orgasmo bien a la hora que usted quiere, no al otro día, no es lo ideal. Porque lo que te digo, puede servirte de lubricante, en el sentido de que te puede ayudar a ponerte un poquito más en ambiente, más en mood. Y realmente ahí quiero ser un poquito cuidadosa, porque hay personas que conocen también su dosis. Hay personas que dicen, bueno, voy a tomar una copita. Yo pongo una copita, me pongo como frecocita. Y saben que van a rendir bien. Pero, si la persona siente que necesita tomar alcohol para... Disculpe, es que él se ve que está hablando con ese comentario de esta mujer. Es de la que está mirando como con cara de yesta. Claro que está de yesta ahí. ¡Qué rico! Él está ordenando ahora mismo por una aplicación, dos tragos. Si la persona siente que necesita alcohol, entonces, para poder hacer su relación sexual bien, si la persona siente que no puede llegar al clímax sin alcohol, tiene que revisarse, porque ya hay un problema. Y lo que te digo, hay personas que con poquita cantidad dicen, ok, ya yo sé que tengo que parar si voy a tener relaciones, porque después de aquí yo no voy a rendir. Es conocer los límites. Entonces, si algo pudiera recomendar en esta noche, número uno, conozca sus límites. Cada quien debería saber cuánto es suficiente. Cuando usted se comienza a marear, pare. Comienza a tomar agua, cómase algo. Ese es el momento de parar, porque si usted sigue a partir de ahí, no hay vuelta atrás. Uno le da como una contentura, una alegría, y quiere seguir bebiendo, y ya no vuelve para atrás. Si está sintiendo eso, entonces pare. Y conocer esos límites. Ya cada quien sabe, o la mayoría de las personas saben, con uno, con dos, con tres bebidas. ¿Con qué bebidas? Y con qué bebidas, entonces me pongo más mal. Si es una posibilidad para ti, comienza a disminuir ese consumo de alcohol, porque tu salud te lo va a agradecer. Y este es el momento, señores. O sea, nosotros que estamos jóvenes, este es el momento de tomar las acciones que dentro de 20 años nosotros no las vamos a agradecer. Conchale, qué bien que deje de tomar tanto alcohol. O deje de mezclarlo con otras sustancias. O deje de fumar lo que sea. Eso sería. Y evaluar el consumo en términos de por qué estoy tomando alcohol. Cuando estoy tomando alcohol, ¿qué haces? ¿Qué está pasando en ese momento? Estoy hablando, estoy feliz, estoy triste, simplemente socializando. Olvido mis problemas. Exactamente. Entonces, y si es necesario buscar ayudas, realmente hay profesionales de la psiquiatría que trabajan en el tema de las adicciones, también los psicólogos trabajan un poquito con ese tema. Y ustedes se van a dar cuenta que mientras nos vayamos poniendo viejos, los hachaques van a seguir. Puedo los 30, todo el mundo lo siente. Y muchas de las cosas que estamos haciendo hoy las vamos a ver durante 10 o 20 años. O sea que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo y en todas esas acciones que uno puede tomar poquito a poquito es mejorar su salud. Así que, aunque es un tema medio odioso, que a nadie le gusta escuchar, bajar el consumo del alcohol te va a traer mejor salud, vas a dormir mejor, vas a rendir mejor y vas a tener menor riesgo de cáncer, menor riesgo de enfermedad de cardiovasculares dentro de 10 y 20 años. Pues gracias a la doctora Katrin Calderón por acompañarnos en estos minutos aquí en Cultura Radio. ¿Dónde la pueden seguir, doctora? Arroba Ampicilina 500 en Instagram. Ustedes saben, siguen Ampicilina 500 para cualquier consulta. ¿Verdad? ¿Ustedes consultan, verdad? Todavía, todavía, pero pronto. Ah, pues yo ustedes saben. Pues síguenle en las redes sociales que pone artículos muy interesantes. Siempre me alimento de lo que ella postea. Actualizada, actualizada. Así que nada. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. No te quites, seguimos calentando tus noches. ¡Suscríbete al canal!